Bienvenidos de nuevo, a este su canal. Maravillas Microscópicas Las mariposas, son sin duda uno de los insectos que más admiración generan, pues observar esos llamativos y diversos patrones de colores en estos insectos alados, es todo un espectáculo. Las mariposas son animales que evolucionaron de las polillas, siendo de hecho muy antiguas. Estos pequeños y frágiles animales voladores han desarrollado diversos mecanismos para defenderse de sus depredadores y, uno de ellos, es la acumulación de sustancias tóxicas en su organismo, lo cual las hace poco apetecibles para quien quiera comérselas. ¿Has escuchado hablar de mariposas peligrosas? Sigue mirando este canal como es Maravillas Microscópicas. Para que conozcas sobre 13 tipos de mariposas venenosas para los humanos, en este video. Acompáñame hasta el final, no te lo pierdas. También se le conoce como tigre llano y es una mariposa con una gran distribución, desde la región afrotropical, hasta el sur de Europa, Asia y Oceanía, incluida en la categoría de conservación de menor preocupación. De igual forma, habita en una amplia variedad de ecosistemas, por lo que es muy generalista. Esta especie, en el estado de larva se alimenta de diversas plantas, pero principalmente de la familia Apocinaceae y del género Asclepias, que se conocen comúnmente como algodoncillos. Las cuales tienen unos compuestos químicos que son tóxicos. Las larvas lo almacenan hasta el estado adulto, por lo que exhiben coloración llamativa que indica su toxicidad y sabor repugnante. Número 2. Cola de golondrina gigante africana, papillo antimachos. Su nombre hace referencia a su principal característica física, el tamaño. Dicho tamaño la convierte en la mariposa más grande de África y en una de las mayores del mundo. Aunque faltan más estudios para confirmar, todo parece indicar que las larvas de esta mariposa se alimentan de un tipo de liana de nombre científico Strophantus crudus, la cual contiene sustancias venenosas, que retiene el animal y le otorga su toxicidad y mal sabor. De hecho, se sabe que pobladores locales envenenan flechas con esta planta que comen las mariposas. Número 3. Mariposa monarca, Danaus prexippus. Esta es una de las mariposas más emblemáticas por su impresionante fenómeno migratorio. Es nativa de América, desde el sur canadiense, hasta el norte de Suramérica, pero está introducida en todo el mundo. La monarca es una de las mariposas venenosas porque, al igual que la mariposa tigre, en la fase larvaria secuestra unos compuestos químicos presentes en las plantas de algodoncillo, que se conocen como glucósidos cardíacos que afectan el funcionamiento de enzimas en los vertebrados. Estas sustancias venenosas son mantenidas por los adultos y advierten a sus atacantes a través de sus colores anaranjados brillantes que son peligrosas. Este mecanismo de defensa es conocido como aposematismo animal, y es una publicidad de advertencia usado por diversos animales. Número 4. Mariposa cola de golondrina azul, Bactus pilenor. También es conocida comúnmente como cola de golondrina pipevine, y es una mariposa venenosa que habita en gran parte de América del Norte y Central. Pertenece al grupo de las colas de golondrina, que se caracterizan por ser animales grandes y hermosos. Vive en bosques abiertos, prados y jardines. El alimento de esta especie en el estado larval es una serie de diversas plantas que contienen componentes químicos llamados ácidos aristológicos, los cuales se van pasando entre los distintos estadios del animal, lo cual le otorgan un sabor muy desagradable. No obstante, estos compuestos químicos no solo alteran el sabor de la mariposa, sino que además son cancerígenos y causan daños renales. Número 5. Acraea ardientes, Acraea SPP. Corresponde con un grupo de especies, muy similares entre sí, por lo que su taxonomía ha sido complicada. Se distribuyen principalmente en las zonas tropicales de África, aunque también llegan a tener presencia en Asia y Oceanía. Estas mariposas se alimentan de una gran variedad de plantas, pero las preferidas en la fase de orugas son las que contienen glucósidos cianogénicos, que se acumulan en el animal en la larva y pasan al adulto, haciéndolos venenosos. Número 6. Numata longwing, Heliconius numata. Esta es una especie que pertenece al grupo de mariposas conocidas como pasta de cepillo, la cual se distribuye en América del Sur, desde Venezuela hasta el sur de Brasil, incluyendo también, Guyana francesa, Surinam, Guatemala, Ecuador, Bolivia y Perú. La alimentación de las larvas es a base de plantas con compuestos tóxicos, que además le otorgan hasta la fase adulta un desagradable sabor. Así como otras, los colores llamativos de la mariposa advierten que no es bueno comerlas. Número 7. Mariposa de Julia, Griesiulia. También es del grupo de patas de cepillo y tiene una distribución desde Brasil hasta Norteamérica en el sur de Texas. Las larvas de esta especie se alimentan exclusivamente de plantas del género pasiflora, que tienen compuestos tóxicos que, si son consumidos por una persona de manera inapropiada, pueden causar vómitos, somnolencia, variación del ritmo cardíaco y respiratorio. Ahora, las larvas tienen unas púas que si entran en contacto con la piel de una persona, generan una fuerte irritación. Número 8. Sara alargada, Heliconius sara. Esta es una especie de mariposa venenosa que se distribuye desde México hasta el sur de Brasil. La superficie de las alas tiene una hermosa combinación de negro con azul metálico. Como ocurre con otras mariposas venenosas, las hembras colocan los huevos en plantas que contienen compuestos tóxicos, los cuales son acumulados en las siguientes fases hasta el adulto que también resulta venenoso para los humanos y animales si se come. Número 9. Morfo Hércules es una especie del epidópteroditricio del género morfo, de la familia Ninfalidae. Habita en regiones selváticas de Sudamérica. Taxonomía y características. Esta especie monotípica fue descrita originalmente en el año 1823 por el entomólogo sueco Johan Wilhelm Dallmann, bajo el nombre científico de Papilio Hércules. Pertenece al subgénero Epimedeia frustorfer, 1912, y dentro de este, al grupo Hércules. Distribución geográfica. Se distribuye en selvas de Sudamérica, habitando en el Brasil, con registros en los estados de, Minas Gerais, Río de Janeiro y Santa Catarina, también en el Paraguay y en el nordeste de la Argentina, en la provincia de Misiones, donde es protegida. Una mariposa grande, llamativa, de vuelo poderoso, lento, ondulante, a baja o media altura, con habituales planeos y bruscos aleteos, generalmente recorriendo senderos en sectores sombríos y húmedos de las selvas donde habita. Se posa sobre frutos fermentados que caen al piso, o sobre excrementos. Al ser asustada se aleja de la amenaza hacia sectores densos volando rápida y erráticamente para desorientar a la fuente de peligro, aumentando la selada posándose de repente para quedar totalmente quieta y con las alas cerradas, confiando en su mimetismo al ar ventral. Número 10. Mariposa virrey, Limenitis archippus. Es una hermosa especie de mariposa venenosa nativa de Norteamérica, la cual es muy similar a la monarca. De hecho, tiene un sabor también muy desagradable para sus depredadores. No obstante, en algunas áreas de su distribución en Estados Unidos más bien tiene un parecido a la mariposa reina, Danaus gilipus, y, en regiones de México, se asemeja a la especie conocida como el soldado, Danaus heresimus. La virrey, en el estado larval, consume plantas que son ricas en ácido salicílico, lo que las vuelve tóxica. Y si un depredador las come, genera alteraciones en el sistema digestivo, además de su mal sabor. Número 11. Mariposa cola de golondrina tigre del este, Papirio glaucus. Esta especie de mariposa es propia de Norteamérica, extendiéndose desde el sur de Alaska hasta el sur de los Estados Unidos. Se distribuye a lo largo de ríos, pantanos y bosques caducifolios, incluyendo zonas pobladas. El mecanismo de defensa consiste en que cuando está en la fase de oruga, posee una estructura conocida como osmeterium, que es similar a las lenguas bífidas de las serpientes. La cual es sacada por el animal si se siente amenazado y el mismo excreta una sustancia que contiene compuestos químicos llamados terpenos, que también la producen ciertas plantas y es usada como defensa por ser muy maloliente. Número 12. El no me olvides, punteado, la callo carmesí o palomita arlequín, 1, uteteis apulchella, es un epidóptero de la familia heredidae de amplia difusión, perteneciente al grupo de las mariposas nocturnas, aunque puede verse volar a plena luz del día. La larva se alimenta de plantas como las florecillas no me olvides, miosotis, de ahí su nombre común, también de hierbas altas como la viborera, así como otras hierbas como las borrajas, géneros borago y anchusa, partes blandas de las solanáceas y heliotropos. Hay tres generaciones entre abril y octubre, buen tiempo en el hemisferio norte, o entre noviembre y mayo, buen tiempo en el hemisferio sur, siendo las pupas, hibernantes durante los suaves inviernos en climas templados y típicamente mediterráneos. Morfología. Sus alas tienen una envergadura de 29 a 42 mm y son de color blanco, en su parte anversa tienen un dibujo moteado en carmesí y punteado en negro. Al volar, aparecen unas alas posteriores de ligero tono celeste y en otras variedades, en tono grisáceo. La cabeza tiene el mismo patrón de coloración que las alas, siendo las antenas largas, filiformes, el abdomen es liso y de fondo blanco. Las orugas son verrugosas y negras con una línea central ancha en color blanco a la que acompañan paralelamente otras dos más finas lateralmente. Con pelos largos entre cada segmento, el pelo no llega a formar vellosidad. Sus crisálidas son ovillos de seda simples, que suelen estar adheridos en el suelo, generalmente sobre hojas caídas y vegetación muerta, o trozos de corteza y madera vieja. Por su alimentación, las orugas acumulan una gran cantidad de alcaloides, tóxicos, en consecuencia, la polilla es tóxica por contacto, siendo además de mal sabor para sus predadores, de ahí, la original coloración de sus alas que le sirven de señal de advertencia ante sus enemigos. Los machos producen feromonas cuando llega la época del apareamiento. Distribución y hábitat. Esta mariposa tiene un amplio rango de migración, lo que hace que pueda extenderse por medio mundo, viviendo en las zonas templadas de Eurasia y Australasia. Se encuentra en África, Europa Meridional, Asia Central y Meridional, Australia y Canarias. Es típica en prados, matorrales y herbasales, en zonas de caminos y campos no roturados o en barbecho, parcelas abandonadas e incluso parques urbanos. Y llegamos al número 13. La mariposa monarca del sur o mariposa monarca de América del Sur, Danaucerippus, es una especie del epidópteroditricio de la familia Ninfalidae. Es una de las más conocidas de todas las mariposas del cono sur de América del Sur. Sus alas presentan un patrón de colores naranja, blanco, y negro fácilmente reconocible. A lo que se suma una envergadura de entre 85 y 110 milímetros el color de las alas en los machos es más pálido que en las hembras. Su longevidad puede alcanzar varios meses, mientras que los adultos de otras especies duran unos pocos días. Sus orugas presentan una coloración viva, verde, negra y amarilla, con filamentos en ambos extremos. Hasta el año 2007, a esta especie se la consideraba sólo una subespecie de Danaus plexippus. Si bien ambas son muy similares, por lo general tiene un borde naranja detrás de las alas anteriores, mientras que el plexippus es negro. La mariposa monarca del sur realiza migraciones anuales, similares a las de su pariente norteamericano, Danaus plexippus, aunque no tan bien estudiadas y no tan extensas. La sudamericana se traslada desde las pampas argentinas hasta el sur de Brasil. Algunos ejemplares no emigran, y se los puede ver revoloteando en los días soleados del invierno, presentando una coloración más oscura que el patrón visible en el resto del año. Sin embargo hay también observaciones de movimientos hacia el sur, a latitudes más frías, en otoño. No se han encontrado grandes colonias de mariposas en invernación en esta época del año. No olvides suscribirte, darle like y compartir.